Me gusta Homo Science One way Bang 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 Ha! Miggi Gakichimbe bachanyarire Zumbogete Gakichimbe bachanyarire Tagetekemoni 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 Babchiso maniso Tagetekemoni Chimpe baga kichankorirepi Na vire machuatya chanchandirepi Chikandiere suutingo chero boko Ege me kambuate kandiyoko boko Chikoroma Chiko uterera Nyomba guchayike chigo ntegera Erege ntoke nyomba chitaete chikombe Chimene jisane chimene vikombe Chiragero muirito mogeni Chiaviseyanka mogeni Chikareto busoku nte menji Akagenda kamete ¡Suscríbete al canal!